Hola amigos y bienvenidos ¿Cómo activar la contraseña en pantalla? En un Alcatel POS2 lo explicaremos aquí en Orientador Móvil Listo para hacer el proceso de configuración de contraseña en pantalla debemos dirigirnos directamente acá a Ajustes y en Ajustes nos dirigimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajustes de bloqueo y lo que nos interesa es acá donde dice bloqueo de pantalla les recomiendo que esta no es opción de ninguno es decir que únicamente colocando acá el dedito se desbloquearía la pantalla de deslizar pues únicamente pasando el dedo a cualquier lado se desbloquearía la pantalla el bloqueo facial no es que nos llame mucho la atención porque muchas veces no funciona o toma el rostro de otra persona y lo que sí recomendamos es el clásico patrón de seguridad recuerden que el patrón debe ser cuatro puntos que se deben de unir mínimo y no utilizar contraseñas sencillas como la N, las Z, la L, la clásica y falta la M ejemplo puede ser una M pero terminada así o una M hasta la mitad o una M pequeña como ustedes quieran en este caso vamos a utilizar una R pero la vamos a utilizar hasta acá le vamos a continuar, confirmamos y lo habilitamos entonces cuando bloqueamos el equipo y lo bloqueamos pues sencillamente va a pedir el patrón de seguridad pero está también la opción de no mostrar el patrón es decir que cuando lo bloqueamos y lo desbloqueamos pues sencillamente lo dibujamos y el equipo se va a desbloquear de ahí sigue lo que es el PIN de seguridad el PIN de seguridad son generalmente cuatro dígitos te vamos a colocar 1984 confirmamos 1984 y le vamos a aceptar entonces también cuando desbloqueamos el dispositivo 1984 y tenemos la acción de desbloqueo por medio de PIN si no nos gusta el PIN si no nos gusta el PIN está la opción de contraseña la contraseña si es algo más elaborado debe ser números y letras vamos a colocar Móvil 21 Móvil 21 entonces lo mismo cuando desbloqueamos la pantalla nos va a dar la opción de escribir Móvil 21 listo también pueden cambiar el tiempo de espera en pantalla para que la puedan aumentar 30 minutos como ustedes deseen directamente espero que este sencillo y rápido video tutorial sea de mucha ayuda para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima chao hasta una próxima chao hasta una próxima chau Gracias.